Te pido perdón por enamorarme, te pido perdón por no tener las emociones tan controladas como vos. No las tengo controladas, eh. Intento controlarlas, pero aparecés vos y mirá lo que pasa. No, no, es que son logros, eh. ¿Nunca vamos a ser amigas bien como la gente normal? Yo no soy normal. Su nombre y apellido completo. Robert John Cox. I discovered a number of things were going on which were not being reported in the papers because people were too frightened to report. Yo no lo sé, ¿quién lo sabrá? Al fin será lo que llaman amor. ¿Tu mamá sabe que estás acá? ¿Ah, la Nora? Nos convertimos en animales nosotros. Es mi profe equitación. Es un milico. ¿Tiene miedo? Yo no conozco el miedo. Tómate. No me voy. ¡Tómate, mamá! ¡Cógeme, por favor! Tómatela. Daniel, la cálula. ¿Qué haces? Te vas a coger y después nosotras nos vamos. Son lo peor que le puede pasar a una madre. ¡Lo peor! ¡Lo peor! ¡Lo peor! ¡Lo peor! ¡Lo peor! ¡Gracias!